En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña... En las pantallas de los teléfonos, no sé, computadoras, en sus radios, en sus carros, mientras van manejando y van oyendo la frecuencia 990 AM aquí en Dallas, Texas. Es un privilegio para nosotros poder llegar con este mensaje que les traemos todos los días en estas lecciones de la, valga la redundancia, de la lección de la Escuela Sabática que les compartimos. Se está acercando el sábado y siempre me gusta anunciar donde voy a estar. Y quisiera animar a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y Fort Worth a que visiten nuestra iglesia advenimiento del séptimo día Los Tres Ángeles en la ciudad de Irving, la iglesia central. Allí tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios este sábado por la mañana. Así que, amable televidente, si todavía no nos ha visitado, venga, estudiemos juntos la Biblia. Este servidor siempre está usando la Biblia desde el púlpito y el espíritu de profecía. Yo no predico de un versículo o de un pasaje, sino que escudriño con mis hermanos las Escrituras. Busco en las Escrituras como el tema que estamos tratando es debidamente respaldado. Así que, venga a estudiar la Biblia con nosotros este sábado, aquí en la iglesia advenimiento del séptimo día Los Tres Ángeles, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Su servidor les espera, con los hermanos también, y nos gozaremos en el Señor para este servicio de adoración. Repito, Irving, Texas es donde estaré predicando. Hermano Carmelo, ¿cómo está esta mañana? Bienvenido. Bendecido, gracias a Dios por permitirme estar aquí en esta mañana, compartiendo la lección con estos varones, y también con ustedes hermanos que nos escuchan, que nos oyen, ¿verdad? Y pues deseándoles que estén bien y que disfrutemos y aprovechemos y aprendamos de estas lecciones, que nos traen bastante lección, ¿verdad? De una vida conectada con el Señor, y que pueden venir muchas circunstancias, y podamos estar pasándolas, posiblemente a algunos de ustedes, ¿verdad? Pero tengamos la confianza en el Señor. Si nos hemos entregado al Señor, la paz inundará tu alma, inundará la mía, y la tranquilidad. Así es, hermano Tony, bienvenido nuevamente. Gracias, Pastor, y también agradezco a Dios también por estar aquí delante de ustedes, hermanos, ante esta cámara, y también pidiéndoles, invitándolos a que oren por nosotros, que oren también por todo el pueblo de Dios, porque hay muchos que están enfermos, familias tristes por sus enfermos, otros que tienen familiares que han muerto, en fin, hay necesidad de oración, hermanos. Unámonos todos en esa oración, pidiendo a Dios que Él nos fortalezca. Así como fortaleció a sus siervos aún en la cárcel, que también nos fortalezca en esto que estamos pasando. Y ahora en esta escuela, tú que estás escuchando, hermano, hermanita, donde estés, también olvídate de problemas y enfócate en el estudio de esta lección, porque Dios tiene algo para ti, hermano, así como lo tiene para mí. Sea cosa, sea reproche, es bienvenido, porque si viene de parte de Dios, lo necesitamos. Si es palabra de consuelo, la necesitamos, porque necesitamos fortaleza, hermano. Así pues, Señor, Señor, hermano, únete a nosotros para que juntos elevemos nuestro espíritu, nuestra petición, nuestras plegarias al Señor y podamos recibir de Él las bendiciones que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Aprovecho para hacer un llamado a los hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos miran, a que oren por nosotros y por el ministerio que desarrollamos, para que el Señor nos provea de las herramientas, de los recursos económicos y así poder hacer todo lo que Él nos mande. Como ya saben, estamos prácticamente, como dicen, embarcados en un proyecto médico misionero que consiste en la construcción de un centro de estilo de vida para atender personas completamente gratis que hayan sido diagnosticadas con algunas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión y tantas otras. Y que con los remedios naturales de Dios, ejerciendo fe primeramente en el Señor, nosotros quisiéramos atenderles para hacer esas manos de Jesús, ya que Jesús nos ha dejado ahora aquí, en la tierra, para que hagamos su obra. Y Él predicaba, enseñaba y sanaba. Y nosotros queremos también hacer la obra de sanidad a través de este centro de estilo de vida que algunos le llaman sanatorio, otros le llaman clínica, otros le llaman centro de salud. Bueno, es que va a ser el lugar donde vamos a destacar el brazo derecho, el mensaje del tercer ángel, como es la Reforma ProSalud, donde también vamos a dar esos tratamientos completamente gratis. Y en ese sentido, pues, quiero pedirles que oren para que Dios nos provea ese dinero que necesitamos para la construcción de este lugar. Y usted, si se siente llamado por el Señor a participar, pues mande aquí diezmos, ofrendas, donaciones, para que hagamos realidad esto. ¿Cómo enviar diezmos y ofrendas? Bueno, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp, que usted debe registrar mi número poniendo el signo más primero, y luego el 1 y luego 214-881-4029, para que le pueda dar datos de cómo usted puede enviar transferencias desde su país a la cuenta de banco de nuestro ministerio. Y si es aquí en Estados Unidos, pues, también en el momento, sacar lo que usted quiera de su tarjeta de débito. Dios ha tocado corazones, Dios ha hecho que personas se unan a nosotros y han participado ya haciendo esos envíos de diezmos, ofrendas y donaciones. Pero el llamado lo seguimos haciendo para alguien que quiera también unirse. Si usted siente que es tocado por el Señor, o no lo siente, pero razona de que estamos haciendo la obra de Dios y quiere aportar esos diezmos aquí, donaciones y ofrendas, pues háblenos, envíelas, o tome nota de lo que está viendo en su pantalla, sobre las diferentes formas, y Dios ha de bendecirle, porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a orar para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor, césar la oración. Santo, 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 Señor Dios eterno y poderoso, agradecido vengo delante de tu presencia, Padre, suplicándote primeramente, perdones mis faltas, y también las de todo tu pueblo, Padre, los que te hayamos ofendido. Y en esta hora, tus ángeles estén con nosotros, tu espíritu nos dirige en el estudio de esta palabra, y pueda, Señor, fortalecer a todos aquellos que le escuchen, que le están mirando, que puedan recibir, Señor, esa luz que viene de ti, y puedan, Señor, alcanzar esa victoria sobre esa necesidad, o tal vez ese pecado, ese vicio, el cual no hemos podido vencer, podamos vencerlo, Padre, porque en tu palabra está la luz, porque en tu palabra es la guía que tenemos, Padre, es el mapa, es la dirección para tomar la medicina espiritual, para sanidad de nuestro espíritu. Guíanos, pues, Señor, en esta hora, y que en todo te demos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. ¿Alguna vez has hecho algo para Dios? En la obra de Dios. Y luego te ha venido la duda de si lo hiciste bien. ¿Alguna vez te esforzaste o lo hiciste sinceramente de hacer algo para el Señor, pero después han venido al pensamiento ideas como, ¿Cómo me habré equivocado? Bueno. Si ha pasado contigo, no eres el único, porque también ha pasado conmigo, y pasó con Pablo. Hoy vamos a mirar cuando Pablo hace el análisis de todo lo que le ha pasado y, pues, ya repercute, repercute en su estado de ánimo lo que está analizando y por eso se llama la lección cuando solo en la oscuridad. Hay momentos, hermanos, cuando es en la noche, precisamente, que se hace, pues, análisis, ¿verdad?, de lo que ha acontecido, tal vez después de una reunión, en la iglesia, después de una reunión de junta directiva. Estamos hablando en términos espirituales, hermanos, y ha habido, tal vez, momentos cuando se ha hecho una reflexión. A veces yo mismo he dicho, yo creo que en tal cosa yo me equivoqué, en tal o cual cosa creo que no hice bien. Y he pensado, pero ahora que voy a introducirme aquí en esta lección con ustedes, pues, veo que no he sido el único que tal vez ha tenido esa esa experiencia. Pues veo que Pablo, mi mi inspiración después de Cristo, el apóstol que me inspira, veo que también él también él consideró si se pudo haber equivocado o no. ¿Qué pensaba Pablo, hermano Carmelo, cuando estaba solo por la noche en la cárcel de la fortaleza y qué fue lo que le reconfortó? Bueno, aquí vamos a leerlo. Seguimos con el libro de Hechos, el capítulo 23, pero ahora vamos al versículo 11, que dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Precisamente, verdad, como estaba hablando aquí el varón, pues a mí también me llegan a veces esos pensamientos, hermanos. ¿Habré dicho alguna cosa equivocada? ¿Habré estado bien? Y yo me pongo también ante el Señor igual, ¿verdad? Entonces, qué bonito es que el Señor usa diferentes métodos. Usa su palabra o usa a una persona que te vaya y te diga. Y qué bonito es reconocer, cuando uno está equivocado, porque eso es humildad. Eso es, hermanos, pues rectitud de que uno reconozca realmente la actitud que tomó o las palabras que usó. Aquí el apóstol, pues estamos aprendiendo de que él era sencillo, él era humilde también. Y también le llegaron esos momentos, pero qué bonito que, ¿verdad? El Señor le dice, así como has testificado aquí, es necesario que también testifiques en Roma. Bueno, eso ya me estoy adelantando, pero hermanos, lo hermoso es que abramos nuestro corazón al Señor. Que le expongamos, ¿verdad? Nuestros sentimientos y reconozcamos también cuando algo no estuvo bien y que podamos, en un momento adecuado o que se ponga, pues poderlo, ¿verdad? rectificar. Sin duda, aquella noche, Pablo, ha de haber pensado lo siguiente. ¿Será que ya llegó el tiempo de mi partida? ¿Dónde lo que le dije a los hermanos de Éfeso se va a cumplir? Es decir, donde los lobos rapaces van a entrar en la iglesia cuando yo ya no esté. ¿Será que incluso el anhelo que he tenido de querer ir a Roma ya no se va a cumplir? ¿Será que hice bien con haber venido aquí después que Agabo, después que las los hermanos allá de aquel lugar le decían no vayas, Pablo, ¿será que habré hecho bien con venir a meterme aquí a Jerusalén? ¿Será que el haber hecho caso a Jacobo y a todos los demás del concilio de los discípulos de que entrara con estos votos, hacer los votos lo hice bien? Hermanos, Pablo está pensando de que a lo mejor de ésta no va a salir vivo. Pablo está pensando de que a lo mejor de ésta, hermanos, pues ya no va ni siquiera a cumplir su anhelo de ir a Roma. y ha mirado los acontecimientos en los dos días anteriores tan pero tan duros que él pues ya ya le está afectando en su estado de ánimo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué están diciendo todo eso? Oh, es que hay que aprender a leer entre líneas. ¿Cuál es el mensaje con el cual Cristo se le aparece? ¿Cuál es el mensaje? Si ustedes notan, dice Jesús se le presenta y le dice ¿qué cosa? Ten ánimo. ¿Cuándo es que se le dice a una persona que tenga ánimo, hermanos? Cuando está desanimada. Cuando está desanimada. Cuando ya llegó a un punto donde ha perdido la esperanza. Cuando ya llegó a un punto que a lo mejor piensa de que sus planes no se van a concretar. El Señor aparece para decirle ten ánimo y le confirma que va a ir a Roma. Pues le dice como has testificado aquí en Jerusalén de mí también vas a testificar en Roma. En otras palabras mis hermanos no va a morir allí. No va a morir allí y el tiempo de su partida allí todavía no ha llegado. El Señor viene para darle ánimo. El Señor viene para hacerle recobrar las esperanzas. El Señor viene para confirmarle que todavía irá a hacer esa misión allá en Roma. Y lo anima. ¿En dónde profecía hermano Carmelo? ¿Qué dice? Perdón, hermano Tony. ¿Qué dice? Sí, en Hechos de los Apóstoles vamos a leer las páginas 330 y 331 y dice así Después reflexionando sobre las arduas experiencias de aquel día receló Pablo de que su conducta no hubiese sido agradable a Dios. ¿Acaso se había equivocado al visitar a Jerusalén? ¿Le había conducido a este desastroso resultado su gran deseo de estar en armonía con sus hermanos? La posición que los judíos como profeso pueblo de Dios ocupaban en el mundo incrédulo causaba al apóstol intensa angustia de espíritu? ¿Cómo los considerarían estos oficiales paganos? Pretendían ser adoradores de Jehová y ocupar oficios sagrados y sin embargo se entregaban al dominio de una ira ciega e irrazonable tratando de destruir aún a sus hermanos que se atrevían a diferir de ellos en fe religiosa y convirtieron a sus más solemnes consejos de liberar de liberante en una escena de lucha y salvaje confusión Pablo sentía que el nombre de su Dios había sido injuriado a la vista de los paganos y ahora estaba en la cárcel sabía que sus enemigos impulsados por su extrema maldad recurrirían a cualquier medio para matarlo podía ser que hubiera terminado su obra por las iglesias y que entrarían ahora en ella los lobos los lobos rapaces la causa de Cristo estaba muy cerca del corazón de Pablo y con profunda ansiedad pensaba en los peligros y las diseminadas iglesias de las diseminadas iglesias expuestas a las persecuciones de hombres tales como los que había encontrado en el concilio del Sanedrín angustiado y descorazonado lloró y oró en aquella hora tenebrosa el Señor no olvidó a su siervo le había librado de las turbas asesinas en los atrios del templo estuvo con él ante el concilio del Sanedrín estaba con él en la fortaleza y se reveló a su fiel testigo en respuesta a las fervorosas oraciones en procura de dirección si al estar en esa celda en esa cárcel oscura él estaba meditando si por su causa aún el nombre de Dios había sido blasfemado porque los que se decían ser amadores de Dios como eran los fariseos ahora estaban en pleito con los saduceos y delante de los paganos y luego tanto saduceos como fariseos estaban en contra de Pablo al principio queriéndolo matar y era el pueblo de Dios ahora él decía todo esto es por mi culpa pensaba Pablo seguramente como dice aquí el espíritu de profecía porque él quiso ir a Jerusalén verdad entonces todo eso lo estaba a él desanimando lo estaba haciendo que se sintiera mal estaba sufriendo estaba angustiado en la celda pero como ya lo leímos y ya el pastor lo mencionó Dios nunca deja a sus siervos solos en esta hora de angustia en que él necesitaba tanto la ayuda de Dios le dijo Pablo anímate porque así como has testificado en Jerusalén todavía vas a tener que testificar en Roma y eso fue de gran aliento de gran alivio para el apóstol Pablo hermano por cuál estás pasando cuál es tu problema cuál es tu angustia anímate estás con vida y el señor sabe en dónde te puede utilizar y te quiere utilizar solamente también ten fe en Dios que él es el que guía nuestros pasos así es qué hermoso saber de que nunca estamos solos y que Jesús está presente en medio de cualquier crisis o angustia a veces podemos pensar de que estamos abandonados hablaba con una madre un día de estos que pues prácticamente se sentía como ya como dicen se estaba dando por vencida en cuanto a la fe la confianza la esperanza por el cuadro que estaba mirando constantemente en el sufrimiento de su hijo y por ahí pues yo siempre le dije hermana Jesús está con usted Jesús no la ha dejado y aunque la angustia es terrible y tal vez no lo sienta esta presencia pero él está aquí no nos olvidemos de eso hermanos y hermanas en la noche es cuando algunas veces pues viene el pensamiento verdad de si algo tal vez no está bien pero no se nos olvide que aún allí el Señor nos acompaña que revela hermano Tony la predisposición de Dios de consolarnos a nosotros también en cualquier lobreguez como lo hizo con Pablo y con David cuando andaba solo en el desierto si en Salmos 63 versículos 5 y 6 leemos mi alma quedará satisfecha como de meollo y de grosura con labios de júbilo te alabará mi boca de ti me acuerdo en mi lecho medito en ti en las vigilias de la noche aquí David le está haciendo mención de como él cuando estaba también sufriendo su única esperanza su apoyo era su fe en Dios él sabía que Dios estaba con él y a él clamaba por eso dice mi alma quedará satisfecha como de meollo y de grosura de lo mejor con labios de júbilo te alabará mi boca cuando le alabas cuando le alabo al Señor hermano solamente cuando estás en la de buenas o cuando estás en la prosperidad o solamente cuando estás en la adversidad debe de ser en todo tiempo nuestra alabanza de gratitud hacia Dios si es en la prosperidad porque Dios te ha dado esa prosperidad hermano hermana si es en la adversidad en el sufrimiento también alábale al Señor clama a él porque él es tu único refugio él es nuestro único refugio eso lo entendía David perfectamente y eso es lo que él está haciendo tanto en la grosura en la abundancia él alababa al Señor como también en la adversidad y luego dice de ti me acuerdo en mi lecho medito en ti en las vigilias de la noche él tenía que pasar a veces de noche por los problemas que tenía de su vida estaba en peligro en las vigilias de la noche él estaba meditando comunicándose con Dios pero hoy nosotros estamos tan entretenidos en otras cosas que de eso no nos acordamos y también de eso vamos a dar cuenta delante de Dios que Dios nos perdone y nos ayude hermano a dedicar más tiempo a las cosas de Dios amén parece ser que David en las noches pues no podía conciliar el sueño debido a ese gran problema que tenía de su enemigo tan cercano como lo era Saúl así también Pablo en la cárcel no podía tampoco conciliar el sueño ante sus enemigos tan cercanos como eran los judíos pero así como David hermanos también agarraba fuerza y confianza en Dios o Dios mismo en la noche le daba ese ánimo pues de la misma manera sucedió con Pablo y de la misma manera hermanos debe suceder con nosotros la sierva del Señor nos dice hermano Carmelo en la última nota que aparece acá sobre lo importante que es pues que en todo tiempo nosotros tengamos esa confianza ¿no es cierto? claro que sí vamos a leerlo aquí en Servicio Cristiano página 311 en toda ocasión y lugar en todas las tristezas y aflicciones cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe hermanos por lo general nosotros mismos reconocemos y sabemos que en los momentos donde parece todo tan oscuro donde parece que nos están aplastando las situaciones los problemas las enfermedades ¿verdad? lo menos que nos llega a la mente es clamar al Señor es recordar sus promesas de que Él está con nosotros todos los días y en cualquier hora y en cualquier situación eso es lo último que se nos olvida hermanos que nos podamos recordar aquí también ¿verdad? por eso a mí me gusta el Salmo 4.8 que muchos nosotros conocemos ¿verdad? en paz me acostaré vamos a leerlo dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado que hermoso hermanos tener eso esta semana yo estaba hablando como les dije no sé si en estos días con una hermanita que está pasando por unos momentos bien difíciles hermanos y ella clama a los hermanos clama a Dios que ¿verdad? y y de repente se le viene a la mente otra vez su situación y vuelve otra vez a desesperarse hermanos esa es obra del enemigo que uno mismo se da cuenta de que el enemigo no quiere que tengas paz de que tú pienses que Dios desde esos momentos te está olvidando se está alejando pero la promesa es segura la promesa es segura el Señor nos quiere dar paz nos quiere dar consuelo y eso es lo que yo le digo a la hermanita recuerde hermana que el Señor en sus promesas son seguras y que el cumple lo que promete así es que aferrese a el cuando el enemigo venga y te diga mira que clase de Dios tienes mira nomas como andas podamos decirle mira aquí están las promesas del Señor y yo creo en ellas y siempre tengamos en mente eso y vamos a poder exclamar como David en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo el Señor me hace vivir confiado así es que hermanos pues vivamos vivamos lo que profesamos ser que si somos hijos de Dios vivamos como tales hermanos que el Señor nos bendiga y así Pablo solo en la oscuridad cuando el futuro de la obra y el futuro del mismo no le miraba mucha esperanza o lo veía muy sombrío el panorama así hermanos Jesús viene para decirle el que tiene el control aquí de la obra soy yo Pablo y hermanos y hermanas cuando nos preocupemos nosotros por qué va a pasar con la iglesia qué va a pasar con el grupito al que pertenezco qué va a pasar conmigo hermanos cuando estemos así con esas incertidumbres no se nos olvide que Jesús está allí invoquemos su nombre oremos y Él nos va a dar esa respuesta esa convicción de lo que ha de venir vamos a orar ahorita para que nos aumente la fe del Señor que le parece Padre nuestro sin duda hay momentos que la fe flaquea sin duda Señor los grandes hombres de Dios como Elías Juan el Bautista Pablo Señor hubieron momentos cuando flaquearon y dudaron de qué podría pasar con ellos con la obra que habían emprendido y nos dice a nosotros Señor de qué pues de la misma manera nosotros que somos todavía más débiles que ellos pues nos podríamos ver enfrentados a incertidumbres o a dudas de si algo hemos hecho bien o no en relación con tu obra pero Señor quisiéramos que como viniste para darle fortaleza a estos tus siervos como viniste para decirle a Pablo no te desanimes vas a seguir trabajando esta obra va a avanzar así también te pedimos por favor que vengas a nuestra vida y nos des también esas palabras ese ánimo y que nunca Señor por cosas que veamos o escuchamos nos desanimemos te rogamos Padre que podamos siempre saber que en la medida en que trabajemos para ti tú vas a estar al frente de todo si faltan recursos económicos si falta Señor digamos personal si falta Padre alguna no sé alguna gestión administrativa que hacer Señor solamente que creamos que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar ese es el mensaje que aprendemos hoy y te pedimos que no lo olvidemos nunca y por favor que tu presencia nos acompañe siempre lo pedimos en el nombre de Jesús Amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús venimos con fervor con fervor Gracias.